Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz y esta semana por un lado nos acompaña la doctora Marisa Espinoza, la semana pasada estuvimos celebrando en todo el país la semana del parto respetado con ella, estuvimos recorriendo cerca de ciertas particularidades de la práctica del parto a partir de sus lineamientos, por otro lado estuvimos conversando con la Secretaria Adjunta de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Católica de Santa Fe Apuc con Lidia Freire, con ella estuvimos conversando acerca de un convenio importantísimo que pudo rubricar este gremio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el cual sus afilados pueden acceder al plan Procrear de manera directa. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña la doctora Marisa Espinoza justamente porque la semana que transcurrió fue dedicada al parto respetado con ella, vamos a estar conversando acerca de esto y además de una cuestión en particular, pero bueno, primero que nada, bienvenida Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Un gusto tenerte nuevamente por aquí. Y Marisa, específicamente, que creo que es un tema que viene de la mano con esto del parto respetado, hoy, 23, es la jornada por la erradicación de la fístula obstétrica. Contanos. Bueno, la fístula obstétrica es un orificio, un pequeño trayecto que puede conectar dos órganos o alguna parte del cuerpo con otra, que no es natural. Claro. Entonces, en el caso de la fístula obstétrica, es una lesión que se produce tras un parto, tras un parto vaginal, y que, sobre todo cuando este parto es por algún motivo prolongado o no se acceden a los servicios de salud, la presión a veces que genera la cabeza del bebé en el canal del parto genera falta de irrigación sanguínea, se le dice isquemia, y esto puede predisponer a que ese tejido que forma parte del canal del parto, de la vagina, se necrose, es decir, muera, y por lo tanto conecte con alguna otra parte cercana, que en este caso puede ser recto, o vagina, lo que implica que haya salida de pis o de caca por vagina, y bueno, obviamente esto no solamente resulta muy incómodo, sino además que trae sus complicaciones infecciosas, etc. ¿De qué manera se puede evitar que esto se produzca? Bueno, esto es una patología completamente evitable, por lo tanto, si se presenta esto, estamos hablando o de una mala calidad de atención de ese parto, o de una falta de acceso a los servicios de salud. Es una patología que se presenta tal vez en otras partes del mundo, como África-Asia, donde suele ser más frecuente, donde hay más complicaciones respecto al acceso, sobre todo, cuando el traslado es inseguro o dificultoso, pensamos que estamos también en un contexto de guerra, esta guerra que es conocida, pero hay otras guerras, sobre todo las guerrillas y todo ese tipo de... Todo el movimiento de migraciones forzadas que también tenemos en todo nuestro continente, que generan situaciones que no son las ideales justamente para dar el movimiento. Exacto. Estamos hablando de falta de disponibilidad de recursos, de falta de acceso y de falta de calidad de atención. Por lo tanto, es una situación que, en cuanto a los que llamamos determinantes sociales de la salud, realmente pone en riesgo a nuestra población. Hay situaciones de... Hay muchas cuestiones escritas respecto a la prevención, como, bueno, obviamente que esté esto disponible, que haya protocolos en las instituciones para poder identificar cuando un parto se está prolongando demasiado en el tiempo, controvertido, un instrumento que utilizamos nosotros que se llama partograma, que va midiendo la progresión del trabajo de parto. Algunas cuestiones de prevención, por ejemplo, como algunas prácticas culturales que se establecen en algunos países, como es la mutilación genital. Tal vez nosotros no lo vemos tan frecuentemente en nuestro medio, pero sí es una práctica que se está haciendo muchísima campaña para empezar a erradicarla y a sacarla. Pero, bueno, sin embargo, forma parte de... No solamente una práctica cultural, sino una parte de inclusión social de una parte importante del continente africano. De todas maneras, algunas cuestiones que nosotros vemos lejanos, como es esto de la mutilación o del matrimonio infantil, que se da mucho, hay algunas realidades que nos tocan bastante de cerca. Una es la del embarazo adolescente, por ejemplo. El inicio de relaciones sexuales en etapas muy, muy tempranas de las mujeres, en donde incluso se duda del consentimiento respecto a esto. Y otro, por ejemplo, la episiotomía de rutina, una cosa muy normalizada en algún momento. que hace tiempo que se viene demostrando que no tiene beneficios, grandes beneficios, es decir, cuando uno pone en la balanza no encuentra beneficios concretos respecto a esta práctica. Y, bueno, sin embargo, lo seguimos observando. Entonces, bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la episiotomía de rutina o una episiotomía que no tiene ningún tipo de indicación es considerada una mutilación genital porque es una práctica sobre los órganos sexuales de las mujeres que no tiene ningún tipo de indicación médica y ningún tipo de beneficio. Siglo XXI ya promediándolo, y todavía tenemos que hablar, tenemos que agregar esta palabra al parto, el respeto, parto respetado, tratando de volver a lo obvio, ¿no? Sí, yo creo que algo que está bueno que podamos entender todos, quienes participamos del nacimiento, es que no se trata de que antes se hacía todo mal, sino que antes se hacía todo dentro de un, y se sigue haciendo, de un paradigma. Ese paradigma se llama el paradigma tecnocrático de la medicina, que, bueno, que consideraba al cuerpo como un objeto, viene desde la medicina occidental, y bueno, y nosotros aquí en nuestro país tenemos como un doble dispositivo de por un lado de colonización de Occidente y por el otro lado de perspectiva de género, ¿no es cierto?, de la colonización sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, en este sentido, la idea es pensar el nacimiento con otra perspectiva, con una perspectiva que sea más integrativa, que pueda incorporar todas las cuestiones culturales, sociales, emocionales, que se han un poco dejado a un lado a lo largo de este tiempo, donde le hemos dado mucha relevancia a la perspectiva más biológica que a otras cuestiones. Y bueno, somos un ser que está atravesado por todas estas perspectivas. No quiere decir que lo biológico tenemos que dejarlo de lado, y que todo lo que hemos ganado a lo largo de nuestra historia no haya servido, porque realmente hemos reducido la mortalidad materna, es decir, todas las prácticas que hemos desarrollado han tenido sus beneficios. Acá la crítica es cuando ciertas prácticas se ponen de manera rutinaria y empiezan a tener como mucho más valor que otras perspectivas. Es cuando este acontecimiento termina siendo un ritual de pasos y nada más, que no da espacio a la madre y al niño y a la familia y al entorno. Sí, exactamente. A mí incluso hay como una descripción que me gusta más, que es el de cuidado materno respetuoso, por ejemplo, que justamente implica la palabra cuidado. Y cuando nosotros cuidamos a otro, bueno, nos estamos involucrando con ese otro, sabiendo qué es lo que necesita o lo estamos preguntando. Entonces, bueno, creo que esta palabra incluso va más acorde a las perspectivas, incluso dentro de la importancia, obviamente, de los derechos. Sabemos que está la ley de puerto respetado. Bueno, ir un poco más allá de la ley, tomarlo esto ya como una perspectiva más de responsabilidad, desde la ética incluso, que otra cosa, algo más primal, que nos vincula desde un lugar más de cuidado de unos sobre otros. Me viene a la cabeza la aparición de esta nueva figura en el equipo que acompaña a la mujer embarazada, que son las dulas, que son estas mezclas de parteras, abuelas cariñosas, con muchos conocimientos de lo de la tradición, pero también de medicinas alternativas, que dan realmente, esto que vos decís, respuesta a lo que necesita justamente la persona gestante y no tanto cumplir con pasos a seguir, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el rol de la dula hoy tiene, ha tomado bastante relevancia. Bueno, la idea es que van acompañando a una mujer en todas las necesidades que ella presenta, desde cuestiones mínimas a dónde dejas los chicos cuando, preguntas que nunca hacemos, es decir, preguntas que decirle dónde dejaste los chicos para venir acá, cuestiones de la gestión del hogar hasta, bueno, hasta el mismo sostén emocional en el trabajo de parto. Yo creo que cada una de las personas que trabajamos en este momento, lo que debemos considerarlo es como un acontecimiento donde, yo digo, bueno, es como que esta señora nos invita a todos a su casa a cenar, ¿sí? Y somos todos comensales, o sea, este justamente es la palabra, somos todos comensales. Todos debemos participar con las responsabilidades que le toca a cada uno, ¿sí? Pero en comunidad, en diálogo, en vínculo. ¿Sí? Bueno, Marisa, muchísimas gracias por el trabajo que vienen haciendo dentro de la Universidad Católica de Santa Fe, también concientizando sobre todos estos temas y profundizando en esto. Así que, bueno, queda abierta la puerta para futuros encuentros. Bueno, muchas gracias. Y como lo prometimos, estamos con la secretaria adjunta de la Asociación del Personal de la Universidad Católica de Santa Fe, con Lidia Freire, que nos acompaña hoy. Lidia, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Y con una novedad realmente muy importante para los afiliados de APUC. Sí, que es la firma del convenio que finalmente se concretó el 22 de abril en Buenos Aires, la firma del convenio por procrear con los sindicatos. En realidad, APUC formó parte de esta reunión, pero varios fueron los sindicatos que fueron convocados. Sí, convocaron a nivel nacional. Es un proyecto que el Ministerio de Desarrollo de la Nación inició el año pasado. Empezamos a trabajar en agosto del año pasado, del 2021. Y se sumaron, estaba abierta para el ingreso a todos los sindicatos y mutuales y asociaciones que fueran del país. Bien. En esta oportunidad, cuando llegamos a la firma del convenio, había gente de Capital Federal, Río Negro y La Pampa, que fueron los que firmaron junto con nosotros. Ajá. Bueno, este convenio... Perdón, por Santa Fe firmó únicamente APUC. Por toda la provincia de Santa Fe, en esta oportunidad, firmó únicamente APUC. Bueno, teléfono para los demás, porque ahora van a enterarse de verdaderamente lo beneficioso de este convenio. Contanos, Lidia. Bueno, el gran beneficio es que ingresando por el sindicato, los beneficiarios no irían a sorteo, sino que cumpliendo, eso sí, con los requisitos propios del procrear, ingresarían directamente a tener el plan, a tener el préstamo. El crédito. El crédito. En este caso, los procrear son para construcción... Son para construcción en lote propio. Ajá. Hay cuatro líneas que se lanzaron. Nosotros participamos de la línea número uno, que es para lotes de afiliados con servicios, lotes con servicios de afiliados, donde entonces Procrear les va a dar el crédito para la construcción de la vivienda. Una vivienda de hasta 60 metros cuadrados. Hasta 60 metros cuadrados y según los modelos que ya están definidos. Ajá. Bien. ¿Qué tiene que hacer un afiliado que esté interesado en esto? ¿Cuáles son los pasos? Los asociados de cualquier asociación que estén interesados, primeramente tiene que la asociación, digamos, ingresar y firmar el convenio, como hemos hecho nosotros en APOC. Luego de eso, los interesados tienen que postularse, el sindicato es quien está habilitado para ingresar a los afiliados primeramente. Vuelvo a repetir, tienen que cumplir primero con los requisitos propios del Procrear. Bueno, repasémoslos por las dudas. Los que ya están conocidos, no ser beneficiario de otro plan Procrear, no tener propiedades a su nombre, hay un requisito en cuanto a sueldo mínimo y máximo, y en este caso no se requiere la conformación de un grupo familiar. Procrear tiene ese gran beneficio. También pueden acceder las personas que son solteras o que no tienen familia, ni hijos a cargo, ni padres, ni hermanos. Lo que sí tienen que tener es un lote a su nombre con servicios. ¿Hay un rango de edad habilitante? Sí, 18 a 65 años. ¿Hasta 65 años? Y de acuerdo a la edad y a los ingresos, hay una tabla que se va manejando de acuerdo a eso cuántos años uno debe devolver, en cuántos años uno debe devolver el crédito. Bien. Entonces, bueno, comenzamos los trámites a través del sindicato, cumpliendo con estos requisitos. Entonces, ¿cómo sigue el trámite? Sigue con que Procrear habilita al beneficiario, si todo está en orden, para que él siga el trámite y directamente se ponga en contacto con él. Bien. Nosotros con esta firma tenemos una persona, un afiliado, que ya accedió al crédito y que en este momento se encuentra en la etapa de cargar él directamente sus datos. Bien. Digamos que sobre todo es, primero acelerar todos los trámites y después no hay sorteo. No, 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 no hay sorteo. Cumplís con los requisitos, ingresás y te dan el préstamo. Bien. ¿De cuántos afiliados estamos hablando en este momento de APUC? APUC en este momento tiene 105 afiliados en las sedes de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Posadas y Rosario. Hay muchos afiliados que están por ingresar, o sea, tenemos ya una lista conformada para ingresar en una segunda etapa, que sería un segundo convenio. Claro. A partir de esta concreción de la primera firma, es como que se movilizaron mucho los compañeros y están buscando la forma de ingresar. Porque realmente es, en este momento, resolver la cuestión habitacional es una de las prioridades que tiene el trabajador, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También hay que resaltar que con los sueldos de la universidad, bueno, en realidad el trabajador argentino puede ingresar y se garantiza que pueda pagarlo. Claro. ¿Por qué? Porque la cuota no puede exceder el 25% de su sueldo. Que es, digamos, lo que clásicamente pensamos para un alquiler también, de entre un 25 y un 30%. Exactamente. Y en este caso sería la vivienda propia, que según los planes Procrear, se construye de a cuatro hasta seis meses. En ese tiempo uno tiene la vivienda. Y a partir de que se completa... Al año de otorgado el préstamo, se comienza a pagar. Se comienza a pagar. Así que todavía tenemos ahí una ventanita como para poder... Sí, sí, por supuesto. Para poder, digamos, terminar de asentar todo este proceso. Lidia, esto realmente es una novedad espectacular para todos los afiliados. ¿En qué otras líneas está trabajando APUC justamente para dar respuesta a las demandas de los trabajadores? En este momento también estamos trabajando con lo que es la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe, tratando de concretar un plan que también, por empezar, va a ser algo similar a Procrear, pero con crédito de la provincia. También para afiliados que tengan lote propio. Lo que pasa es que en este caso acá no entrarían las personas solteras sin grupo familiar, digámoslo así, porque provincia requiere de un grupo familiar para poder ingresar. También estamos trabajando con, digamos, hay ciertas ya negociaciones para lograr adquisición de lotes. Claro. Que nosotros ya en otras oportunidades en el año 2018, también por medio, con la ayuda de ADUC, acá en la universidad, nosotros hemos hecho un convenio con ADUC y ADUC sí tenía lotes de la provincia. Claro. Hemos conseguido que seis compañeros de APUC sean beneficiarios de esos lotes, que también tienen una financiación en años muy interesante y que es muy fácil de pagar y acceder para el afiliado. Entonces, ahora estamos tratando de que la provincia nos facilite otros lotes para otros afiliados. Segunda, la segunda vuelta como para poder ir generando. Exacto. Y esos nuevos beneficiarios podrían o acceder a los créditos por parte de la provincia para construcción o bien de procrear. Claro, combinar los dos beneficios. Exactamente. Lidia, y todos estos beneficios y de alguna manera revalorizar lo que es el trabajo de los sindicatos, de los gremios dentro de las mismas instituciones, ¿no? Bueno, justamente, vos sabés que aprovechando el espacio que nos brindan, es interesantísimo también destacar la importancia de lo que es el trabajo sindical en sí. Notamos que muchos compañeros, digamos, son reacios a involucrarse porque piensan que es política, hay que estar con el gobierno de turno, hay que estar... Cuando en realidad no se dan cuenta que la actividad sindical es el trabajo puramente dicho por los compañeros y para los compañeros. Es lograr mejoras en cuanto, no solamente al salario, sino como acabamos de decir, a nivel habitacional, a nivel cultural, tratar a nivel persona. Estamos trabajando también en lo que es la lucha contra la violencia en los ámbitos laborales. Nosotros como APUC integramos la red sindical creada en Santa Fe, la red sindical de lucha contra la violencia en los ámbitos de trabajo. En esta red, hay una red también nacional, pero esta es puramente de Santa Fe, de la provincia, la integran más de 30 gremios. Y en esa red estamos trabajando en forma, digamos, continua desde el 2014. Participamos de reuniones semestrales, hemos inclusive participado en lo que fue la discusión del convenio 190 en la OIT, en Suiza. No APUC justamente porque, bueno, nuestros medios no nos permitieron llegar hasta allá, pero sí fue un representante de la red y fuimos actores activos en la firma de ese convenio 190, que este año a partir de febrero comenzó a ponerse en marcha y en práctica en la Argentina. Argentina fue el tercer país que ratificó el convenio y por eso es que ahora se aplica, justamente es el convenio que tiene que ver con las situaciones de violencia en los ámbitos privados. O sea que justamente es quien reglamentaría para la Universidad Católica. Somos privados, justamente. Por eso, el trabajo sindical abarca muchas aristas, digamos, y sería muy importante que los compañeros se animen a participar y se involucren. Es necesario de cuantos más seamos mejor, porque así podríamos trabajar en otros puntos, en otros sectores que actualmente no se puede, tal vez. Claro, sin poder abarcar de alguna manera todos los ámbitos que... Que justamente las demandas están, quizás poder canalizarlas a través del sindicato, de los gremios, es importante. Y vos decís una cuestión de esto de que el sindicato es político y si la política tiene que ver con dar respuesta... Tiene que ver con la vida cotidiana. Exactamente, entonces sí, está muy bien que lo sea. Y bueno, el compromiso que tiene que asumir todo trabajador para justamente, colectivamente, poder alcanzar los objetivos. Sí, por supuesto. También es importante destacar que nuestro gremio es el primero a nivel nacional. Fuimos los primeros en agremiarnos como empleados no docentes de la universidad, de universidades. De universidades. Exactamente. Así que bueno, todo un ejemplo y ojalá se multiplique y bueno, y ojalá se siga sumando fuerzas justamente para poder mejorarle la vida de los trabajadores que de eso se trata, ¿no? Sí, justamente. Muchas gracias. Y eso ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Andrea D'Alfalfa aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si quieren volver a ver las producciones lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias a la librería de la Universidad Católica de Santa Fe, Padre Presbítero Leyendecker. Y en este caso estamos también agradeciéndole a Carlos Borra, que está atendiendo la librería en este momento y que nos hizo un espacio en este lugar. Muchísimas gracias. Buenas semanas. Buenas semanas.